La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, dio a conocer el informe de cómo amaneció esta zona del país en cuanto a contagios de COVID-19 y pacientes recuperados de la enfermedad. Tan solo este martes, 12 personas se convirtieron en las nuevas víctimas de la pandemia en el departamento de Santander y Barranca Bermeja, con 7, es la ciudad que este miércoles amaneció con más muertes de pacientes que no resistieron a los síntomas de la enfermedad. Las cinco restantes se registraron en municipios como Girón y Piedecuesta. Adicional a las cifras de muerte, Barranca Bermeja reporta nuevos contagios este miércoles. 22 personas más han sido diagnosticadas como positivas con COVID-19. Por ello, las autoridades invitan a la comunidad a acatar todas las medidas de prevención, como el aislamiento físico y social, y usar adecuadamente los elementos de protección y autocuidado, como el tapabocas.